Hay un Santo Espíritu aquí y yo sé que es el Espíritu del Señor en los corazones reina paz y se siente en la presencia del Señor Oh Santo Espíritu, consolado Ven con nosotros, llénanos de tu amor Y por tu gracia queremos alabar Estoy seguro que tu vida cambiará Por siempre tendrás paz Amén 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 Amén